¡Que viva la Navidad! Salud y felicidad, te deseo un próspero año, salud y felicidad. Ha llegado diciembre, se acerca la Navidad, en mi barrio todos unidos, la cuadra vamos a adornar. La llenaremos de luces, la calle vamos a pintar, haremos un gran pesebre, para la novena rezar. ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! Llegaron las fiestas y todo el celebrar, te deseo un próspero año, salud y felicidad. Te deseo un próspero año, salud y felicidad. Preparen la natilla, los muñuelos y el lechón, en la noche de Navidad formaremos un rumbo. A los que están ausentes, les queremos desear, una feliz Navidad, y que el próximo año, juntos podamos estar. Vamos todos a saltar, de la felicidad, y al unísono gritar, ¡Feliz Navidad! 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 Debajo del árbol ya están los regalos, vamos contentos a destaparlos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y después de la novena, vamos a recibir la bendición de la abuela. Oye, ya sabes quién llegó La fuga ¿Quién la fuga? Dilo, chavo Vamos a disfrutar El vino y las galletas no pueden faltar Vamos a recortar con alegría a los que ya no están Yo ya llené mi maleta de regalos Ya mismo me voy para tierra A celebrar Visión Amá